¿Qué tal? Amplios de guitarartistica.com Es un placer de nuevo estar aquí con un nuevo curso en este año 2020 Como siempre en esta tu comunidad favorita para aprender guitarra, guitarartistica Entonces este curso va a ser especial porque van a ser 5 lecciones clave Para la persona que no sabe absolutamente nada de guitarra Después de estas 5 lecciones vas a salir aprendiendo tu primera canción Y estas lecciones van a ser muy claras, concisas, van a ir al grano Y sobre todo van a ser muy efectivas, ya lo verás La primera clase va a ser, vamos a ver las partes más importantes de la guitarra Y la anotación de las manos Entonces bueno, la guitarra, una de las partes principales son las cuerdas Son 6 cuerdas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Donde siempre la primera cuerda es la más delgada y la sexta cuerda es la más gruesa Aquí también tenemos el puente, la caja de resonancia que es toda esta caja Tenemos el diapasón Y en el diapasón hay unas divisiones con unos palitos Cada división entre dos palitos se llama traste Traste 1, 2, 3, 4, 5, etc. Y tenemos esta parte acá que es el clavijero Donde se usan estos elementos mecánicos para tensar o quitar tensión a la cuerda Y así nos va dando la afinación Listo, esas son las partes claves de la guitarra Y ahora vamos a ver algo importante que es la mano izquierda y la mano derecha Es imprescindible que para las lecciones clases si quieres avanzar Te aprendas que esta es la mano derecha y esta es la mano izquierda Cosas que ya sabes Y en la mano derecha es muy importante aprendernos los nombres de los dedos en la derecha Nos los enseñan en la infancia, en la escuela, inclusive en algunas clases de anatomía Siempre se nos olvida, pero como guitarrista vamos a aprendernos hoy los nombres Nunca se nos olvida que el pulgar es el más, el dedo más gordo Siempre el pulgar jamás se nos olvidará ese nombre El que sigue es el índice, que siempre lo usamos para indicar Si, un truco, el índice para indicar, un truco para acordarse Después el dedo de la mitad, siempre lo llamamos el medio Y quizás el dedo que más se nos olvida siempre es este, el anular El penúltimo dedo Entonces sería pulgar, índice, medio y anular Y ojo que en la mano izquierda la anotación si cambia para los dedos Simplemente es pulgar, pero aquí vamos a llamar dedo 1, 2, 3 y 4 Entonces listo Entonces tenemos pulgar, índice, medio y anular Y aquí pulgar y 1, 2, 3 y 4 Listo Entonces muchachos, estas lecciones van a ser claras, concretas y al punto Vamos a dejar hasta aquí esta lección Yo les voy a dar aquí un material adjunto en este video Que tenga las partes principales de la guitarra Y los nombres de los dedos de las manos Pero también les voy a dar una tarea Traten en un papel de dibujar lo que vimos Y colocarle el nombre, tanto de las manos y de la guitarra Bueno amigos, nos vemos en la lección 2 Y vamos a ver que este curso va a ser muy efectivo